Mi nombre es Kane, mi apellido Mamani Y vine a mostrarte la más alucinante, deslumbrante Y deliciosamente variadísima gastronomía peruana Que hasta ahora no has probado Ay, qué rico, me han recomendado que vaya a comer a Central Soy yo Lo siento, yo no cago dinero Así que vamos a comer en una carretilla Causita, estofado y ceviche A tope El pisco es peruano, oye puto Qué rico el pisco Tras día, tras día, tras día Tú tragarás Y una indigestión A ti te darás Pero rico Vamos a tragar Mira que hay variedad A tope Y ni se te ocurra decir que no te gusta No, porque está bueno La chicha Come sin descansar Hasta que reviente tu vesícula biliar Sí Qué rica la comida peruana Joder, qué buena está Joder, qué buena está Joder, qué buena está